vamos a comenzar a hacer la salsa holandesa que consta pues de tres yemas esta es una porción para dos personas entonces vamos a batir un poco las yemas le vamos a poner poco a poco la mantequilla clarificada derretida y vamos a ir revolviendo lentamente le vamos a aplicar otra parte de la mantequilla como saben de a poquitos con cuidado el recipiente se puede poner caliente pueden utilizar protección para las manos vamos a ponerlo en la mantequilla clarificada bueno esta es nuestra salsa holandesa ya lista una textura cremosa si se les despesa mucho le pueden echar unas goticas de agua otras goticas de limón recuerden sacar y subir del agua caliente para que no se escuaje la llena vamos a emplatar nuestros huevos entonces en una tostada de pan bueno vamos a poner el jamón luego procedemos a poner nuestros huevos pochados y por último le vamos a poner un poco de nuestra salsa holandesa que acabamos de hacer y para finalizar un poquito de papita un poquito y y Gracias por ver el video.